buenas sean muy bienvenidos al canal mi nombre es matías y esto es locos por el hardware en el vídeo de hoy vamos a probar a la rx 460 de 2 gigas una gráfica que fue lanzada en agosto del 2016 diseñada bajo la arquitectura polaris un proceso de fabricación a 14 nanómetros la misma está acompañada de 2 gigas de dr5 aunque también hay una variante en 4 gigas su frecuencia base es de 1090 megahertz mientras su modo boost llega a los 1200 la misma presenta un consumo de 75 watts y eso significa que no va a requerir de un conector de seis pines para su funcionamiento en la parte trasera se encuentran un conector de bay un hdmi un puerto display port con un diseño dual slot se encuentra en el mercado de segunda mano en argentina aproximadamente 20 mil pesos su rendimiento es cercano al de una gtx 950 sin más que decir los dejo con las pruebas que hice sobre la misma en 1080p en los siguientes 11 juegos populares no oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Solo queda un jugador Spike soltará arena Queda un enemigo No quedan cargas Quedan 30 segundos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!